Desde el pasado verano, muchos equipos han tratado de sacar a Alberto Moleiro de las palmas. El joven futbolista de Tenerife es la gran promesa del fútbol canario y muchos son los equipos que han llamado a su puerta. Sin embargo, todos ellos se han topado con una respuesta negativa por parte de su club, que ha querido retenerlo a toda costa. Lo cierto es que no les ha resultado difícil conseguir este objetivo, pues el futbolista tiene contrato hasta 2026. Equipos de la talla del Barcelona se interesaron por su situación, Las Palmas le cerró la puerta de salida a Alberto Moleiro. Una temporada en la que han conseguido el ansiado ascenso. No hay que olvidar que la cláusula de rescisión de Alberto Moleiro en Las Palmas ha aumentado automáticamente tras el ascenso. De los 30 millones a 60 millones de euros. Menchu Quintana Quevedo.